En nuestro especial de delitos comunes, abordaremos un tema crítico y cada vez más frecuente a nivel mundial. Hoy vamos a definir el acoso laboral, mejor conocido en inglés como mobbing. El mobbing o acoso laboral es el conjunto de acciones psicológicas continuadas que demeritan el trabajo de una persona. Esto se puede dar entre iguales, entre colegas, entre jefes y subalternos, inclusive entre subalternos y jefes. Pueden ser insultos, amenazas, agresiones, asignaciones extras de trabajo sin justificación, comentarios sexuales, comentarios inapropiados, comentarios que humillen al sujeto. Una vez que eres víctima de acoso laboral, es importante que sepas cómo se define la ley y ante cuál autoridad debes actuar. Se tendría que utilizar elementos de diversos delitos para poder presentar la denuncia. No es muy común, aunque no es muy común que se denuncie, aunque lamentablemente sí es muy común que este tipo de agresiones psicológicas pasen en los ambientes laborales. Las víctimas tendrían que iniciar una investigación en la Oficina de Igualdad y Oportunidad en el Empleo, el EEOC, por sus siglas en inglés, que es una dependencia federal dependiente del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y que tiene oficinas en todos los Estados Unidos. Conozcamos el perfil común de estos agresores. Regularmente los agresores, por su propia naturaleza, son gente muy insegura, gente que tiene lamentablemente, yo diría, disfuncionalidades mentales y quieren o se crecen cuando están abusando de otra persona. Estudiemos las razones que promueven el mobbing. Puede ser celos, puede ser envidia, puede ser una cuestión racial, puede ser una cuestión sexual, puede ser una cuestión inclusive de preferencia sexual, una cuestión de fe religiosa, financiera, porque él gana más que yo y entonces me dedico a molestarlo. Pero comúnmente es por la inseguridad del sujeto agresor que tiene ante la vida. Las secuelas del mobbing pueden ser devastadoras, afectando la salud mental y física de las víctimas. Pudiera ser inclusive que la agresión puede ser tan grave, puede terminar con la autoestima del individuo violentado, que lo puede orillar inclusive a cometer suicidio o algún otro acto violento. Escuchemos las consideraciones finales del abogado Ortiz para estos casos. Y que si están pasando algún tipo como bullying, porque así lo conocemos, este mobbing, que lo denuncien, que abran investigaciones, que lo documenten, que les avisen a sus gerentes, a sus managers, pero también que lo documenten para que puedan presentar su solicitud de investigación en la Oficina de Igualdad de Oportunidad en el Empleo. Y que eventualmente, si también así lo consideran, busquen presentar cargos criminales en contra del abusador o la abusadora. Es fundamental reconocer que tu salud mental y física deben ser tu prioridad. Y recordemos que pequeñas decisiones son las que van a determinar tu futuro en este país. Para más información, visita mundonao.com